Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas, se caen por la ventana y pierden lo que llevaban en los bolsillos, y hasta la cuenta de los días. Una historia de cronopios. ¡Suelten amarras! ¡Leven ancla seis en las velas! Una historia de cronopios. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer microprograma que no es detectado por microscopios, ni por microbios, ni por microorganismos. Por micrófono sí. Por micrófono sí. Por micrófono sí. Aparte, hoy no te lo van a detectar ni las personas. ¡Hoy es el día de la primavera! ¿Quién te va a escuchar? No, seas mala onda, pero tenés razón. ¡Ya ingresamos! Ya ingresamos. Vuelve, vuelve, primavera. Que te quiero, que te quiero. ¡Feliz comienzo de primavera y Día del Estudiante! Toda una parte del planeta celebrando la renovación de la naturaleza y la creatividad del espíritu humano. Igual odio que no me escuchen en vivo. Bueno, pero como después subimos el audio a la web, están perdonados. ¡Que pasen un feliz vuelo! ¡Señor Diablo! ¡No, los cronobios no somos malos! El siguiente espacio lo presenta... Regalito. 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 El primer regalito de la Argentina. De todo mundo. La peña se reunió desde el mediodía para celebrar el vigésimo aniversario de un disco inmortal. El Nevermind de Nirvana. Desde luego, nos acompañó el trío encargado de tributar el disco completo. ¡Los porteñecinos Bigger! ¡Pará, pará, pará, pará! ¿Todos me vas a contestar así? Aparte, porteñecinos. Almuerzan hoy con el señor Cronopio Alegrón. La conductora de OVNI, la amiga Pato Grau. Como conductora de OVNI, piloto de OVNI será. ¿Qué pasa acá? ¿Qué? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Me refiero a obras vigentes de nuestra inteligencia. Una colega amiga y usted no se meta. ¡Ándate afuera! ¡Eh, pará! ¡Salí malos! ¡Eh, pará! ¡Me mandan más granote! ¡Salí, salí! Bueno, ya presentamos a las chicas. Primero el tachero. Ya presenté a las chicas primero, Tacher. ¿Qué batís? Bueno, 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 no pasa nada. El tachero loco presente en el cumple también. Y una tremenda fotógrafa del rock. La Cronopia Marce Pucci. Hola, Marceo. Gracias, corazón. Hoy, hoy me mora a este boludo. Casi 20 años. ¿Qué es eso? ¿Quién más me falta? ¿Vos sí? ¿Vos iluminador? ¿Vos iluminador? El encargado de la parrilla. A pleno. ¿Vos iluminador? ¿Es tuyo, Leo? Así es, mi querida Pato. Sí, para escuchar, imagínate. ¡Ah, qué intuición! Sí, lo predijo un profeta mío. Acaba de salir un programa de Cronopio, boludo. ¡Ah, y fue con otra! ¿Escuchaste? Está grabando, está grabando. Constantemente está grabando. Y bueno, ya lo dijo el refrán, ¿eh? Cría medios y te sacarán la publi. O prende la radio y échate a dormir. O a programa regalado no se le escucha el defecto. Podríamos estar así toda la primavera. Pero tenemos que llevar adelante este micro. ¿Alguien me ayuda a empujar? Descubrí qué vieron las chicas. Mirá lo que he visto, boludo. Esto se merece una foto, ¿verdad? Descubrí qué vieron las chicas. ¿Qué fue eso que tanto llamó la atención de nuestras amigas para que quieran tomarle una foto? Mirá lo que he visto, boludo. Esto se merece una foto, ¿verdad? ¡Ay, me muero de la intriga! ¿Qué es lo que se merece una foto? ¿Qué es? Descubrí qué vieron las chicas. Jugá con nosotros. Participá ya mismo y ganate un Free Pass. Para lo que dicen, será la fiesta que salvará al mundo. Muy pronto y en Santa Fe. Fiesta Galáctica de la Risa. El evento que salvará al mundo del dolor. Concurso de cosquillas. Elección de la reina. Además, contaremos con la presencia de ovnis en el cielo. Representación y desfile de razas galácticas. Abducciones en vivo. Y mucho más. Fiesta Galáctica de la Risa. Fiesta Galáctica de la Risa. La historia del cronopio. Ya lo saben, ya lo saben. Se viene. Y vos podés ganar un Free Pass. Descubrí que vieron las chicas. A ver si tenemos alguna pista más. ¿Qué va a mí? Esto se merece una foto, ¿verdad? Esto se merece una foto. Uy, con una foto en cámara. Sacó la cámara. Y no cámara. Pero esta no tiene más. Y no cámara. Comentario fuera del lugar. Abstenerse. El 30 de septiembre. Llega la onda expansiva del metal. ¿Dónde, qué y quién es? El Club 25 Alto Festival. Recopado así. Huele a peluca. ¿En serio? Va a estar Imperium de Paraná. Unbroken Dreams. Colérico Uda. Y... ¡Kelebra! Uy, se hicieron mierda. Bueno, acaban de reventarse los Kelebra. Hasta el viernes 30. Continuamos con los festejos del Nevermind Preview. Gracias al show. Como siempre, nos queda material para hacer un documental. Así que les prometo para más adelante el almuerzo completo. Una cronopia que cae por equivocación a la peña. El negro de Bigger nos revela su receta para hacer el té de jengibre grunge. Descubrimos cuál es el Bigger con más levante. ¡Mami! 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 Pará, loca. Los aplausos para el asador y mucho más. Pero lo que no les puedo negar es lo que rodeó a la producción del show. A pesar de la tensión por el compromiso de realizar una obra maestra, sabían que todo iba a ser una fiesta. Pero, pero, ¿qué les cuento yo? ¿Qué les cuento yo? ¡Escúchenlo ustedes mismos! Bueno, me encanta, ¿vale? Tenemos buenos temas esta vez. Gracias. Buena lista está buena. Por fin, por fin. Buenas noches, Santa Fe. Hacemos cinco, hacemos los primeros tres temas de dados. ¿Verdad? 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 Hacemos dos más y el último de esa sección de la primera sección es Territorial Piscina, ahí al palo. Una historia de cronopios. Después hacemos una, los tres, o sea, hacemos boli, cama ciudad, cama ciudad, lo hacemos acústico también. Lo que estábamos pensando es que es poner mayavelas en la parte de acústica. ¿Una vela? Queremos poner unas velas, pero Macri vino y dijo algo mucho de la pirotecnia. Por cuestiones obvias no podemos llenar el lugar de velas. Pero que me haga prender un encendedor para este tema en particular está invitado. ¡Hasta la próxima, loco! ¡Chau! Buenas noches. Cerramos con Smell. ¿En serio? ¿En serio? Le hicimos ahí como algún que otro trocito, le hicimos una pequeña ladita en la estroja. Me vas a divertir mucho. Una historia de cronopios. Una historia de cronopios. No. ¡Chau, ñabes! ¡Gracias! Escúchalo, escúchalo, escúchalo. ¡Porque estáDIF de rocan-ROK! ¡Se llama Hiven a la putai no pa' lo hal Bree假-se, puc-o! Pará, te encantamos el feliz cumpleaños al Nevermind, ¿sí? ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¿De qué no le cumpla? De Nevermind De Nevermind Y eso es lo que estamos haciendo, ¡ah, no! Así es, mi querido amigo Ozzy, pero se nos terminó el tiempo, se nos fue como el invierno Y el final llegó como la primavera ¿Vos otra vez? ¡Eh! ¿Qué te pasa, gato? ¡Mulo! Boludo, tengo una cadena en el auto ¡Eh, va, va! ¡Eh, va, va! Nos volveremos a escuchar la próxima semana, gracias a los amigos que estuvieron en este episodio 3 Gracias a los que estarán mañana y a los que nunca más lo escucharán Y a los que nunca más lo escucharán Este episodio está dedicado a una persona que me dio grandes amigos y hermanos Y que dejó este mundo paradójicamente en el día de su cumpleaños Para vos, Tito Díaz, que te reíste siempre con mis publis Eso fue todo Señor Diablo, los cronobios no somos malos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!